Las temperaturas de los meses de febrero y marzo han sido las más altas de los últimos años, alcanzando hasta los 35 grados en la capital y los 40 grados centígrados en el Istmo y la costa, señaló Felipe Reina Romero, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Durante el segundo Consejo Estatal de Protección Civil, Felipe Reina mencionó que el incremento en las temperaturas se debe al fenómeno del niño en el Océano Pacífico. Francisco Núñez, gerente de Sistemas Meteorológicos de Protección Civil Estatal, destacó que esta temporada de lluvias la conforman los meses de mayo, junio y julio, donde se estima que las lluvias serán mayores a las de años pasados, debido a los 17 ciclones del Océano Pacífico y a los 13 en el Océano Atlántico, de los cuales impactarán al estado de manera directa entre 4 y 6 ciclones. El fenómeno del niño ha comenzado a debilitarse y se espera que regrese a condiciones normales la temperatura del océano que se tiene de 28 grados dentro de los próximos tres meses. Sin embargo, en el último mes se siguió y se sigue sintiendo su influencia. Tuvimos el febrero y marzo más cálido de la historia a nivel mundial. En compañía de Carlos Santiago Carrasco, secretario general de Gobierno, Enrique Arnaud Viñas, secretario de Finanzas y Héctor González Hernández, encargado del despacho de la Secretaría de Salud Estatal, Felipe Reina Romero dio a conocer el manual de organización interinstitucional para la reducción de riesgos de desastre del estado de Oaxaca, con el objetivo de adelantarse a las diferentes temporadas de sequías y ciclones. Con esto, Oaxaca es uno de los primeros estados en el país que tiene los comités de prevención de riesgos institucionalizados en su ley. Y se han instalado ya estos comités enfocados a la prevención de riesgos y desastres, preparándonos ante las variaciones climáticas y con el objetivo de presentar nuestros avances en la Conferencia Internacional de la Plataforma Global de Reducción de Riesgos de la ONU. Mencionó que por órdenes del gobernador Gavino Cuenmonteagudo, la Coordinación Estatal de Protección Civil tiene que prevenir a los oaxaqueños de las ocho regiones del estado. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.